Una planta de tratamiento de grano, o sea, básicamente de semillas de soja que va a ser grano. Es una planta de última generación, que tuvimos de privilegio que por ahí la primera planta fuera puesta acá en nuestra ciudad. O sea, si van a ver que hay un balcón que está sobrellevado de su techo, ahí es donde está colocada esa planta. Y además, contamos con tres camiones permanentes, dos básicamente que se abocan a la copia de cereales y uno que hace un trabajo de doblado, llevar insumos en los momentos de que se siembra y cuando no hay ese requerimiento se acopla con los otros dos. También a lo largo de este año, nos hemos empezado a reunir con otras cooperativas, yo ahí nombraba a Guillermina recién, la cooperativa eléctrica, el Banco Alpericot y la cooperativa molinera, juntamente con nosotros, ¿para qué? se preguntarán ustedes. Porque la idea es empezar a trabajar mancomunadamente por la población de Saradillo, esta carita ciudad de Saradillo que en realidad somos orgullosos de participar y de ser parte de nuestra ciudad. Así que no sé todavía qué vamos a hacer, pero es muy seguro que hagamos algo para ustedes. Y por último, quiero agradecer a mis pares del Consejo de Administración, porque son ustedes los que me apuntaran y me dan fuerza cuando a veces hay que tomar decisiones importantes. Porque gracias a Dios, a ustedes no solo les importa un número y un balance, sino también les interesa tener ciertos valores como la ética y la moral, que eso nos va a garantizar que el prestigio que tiene esta cooperativa y que logró durante 73 años no quede de ladrino. No lo molesto más. Muchísimas gracias. Sigan participando de esta fiesta. Tengan las fiestas de ustedes. Gracias.